Pues hoy tengo la fortuna de platicar persona a persona porque he tenido la fortuna de conversar con él aparte desde hace tiempo desde hace tiempo desde que se volviera por fortuna también el centro de atención de muchos medios y eso me agrada muchísimo porque vaya que hay que ponerle atención a un talento como el de Isaac Hernández siempre lo he mencionado aquí en este espacio él además de ser uno de los mejores bailarines del mundo pues es un digno representante de todo lo mexicano en el extranjero y él siempre ha llevado la bandera de México en cada presentación que ha hecho fuera del país así es que hoy me da mucho gusto recibirlo personalmente aquí en el estudio Isaac bienvenido de verdad que gusto poder platicar contigo persona a persona siempre conversábamos por teléfono y aparte estando tú en el extranjero ¿no? Sí siempre la verdad es que eso ha sido lo más lo más bonito de estos años que he vivido sentir el apoyo de personas como tú que me han apoyado pues casi casi desde el principio ¿no? que me han puesto también la plataforma para que mi mensaje y este mensaje a favor del ballet y de las artes pues llegue a más mexicanos entonces eso ha sido bonito porque justo le comentaba a un amigo hoy que siento que estoy madurando estoy cambiando estoy entrando en una etapa de mi vida así es que es diferente se puede decir ninguna etapa se ha sentido como tan un cambio tan radical entonces me da gusto poder seguir coincidiendo y platicando sobre sobre lo que ha sido la vida ¿Así lo defines esta la etapa más radical en tu carrera? Yo creo que sí En cuanto a cambios, acomodos, ajustes De manera personal estoy 100% seguro que creo que finalmente estoy como asimilando el paso del tiempo físicamente me encuentro en una muy buena condición porque no sé tengo la fortuna de verme y de sentirme 10, 15 años más chiquito ¿no? Pero ya casi tengo 30 años entonces quiere decir que desde los 8 años llevo pues en esto en la promoción del ballet, en competencias, en desarrollando proyectos se siente como una vida A eso iba también porque esto que estás sintiendo esta etapa también es el resultado de muchísimo trabajo, de muchos años de trabajo, de muchos años de empeño, de muchos sacrificios, etcétera, etcétera Digamos que estás cosechando todas estas semillas que vienes dejando desde los 8 años, desde hace 22 años ¿no? A mí sí y me siento afortunado por eso porque yo creo que hay bien poquita gente que siente la libertad de poder planear a futuro y de poder creer en los sueños Y eso era algo que yo lo llevo manejando desde hace mucho tiempo pero es porque es bien importante cuando eres un niño cumplir sueños por miniatura que sea Porque si no los haces dejas de creer en la posibilidad de realizar esas metas, esos sueños Y entonces no hay un futuro, no hay una posición como la que yo vivo para las personas porque no se han dado permiso de cumplir sus sueños Y entonces yo ahora me siento en esa posición en la que he cumplido gran parte de los sueños profesionales que me he propuesto Y ahora es una oportunidad de soñar los próximos 15 años Sensacional, estoy abriendo la conversación con el primer bailarín del ballet nacional inglés además, premio Benoit de la danza 2018, César Hernández Con todo esto también vienen muchos contrastes ¿no? O sea, estás viviendo una etapa en tu carrera extraordinaria también de mucho reconocimiento merecido además Hay planes que te van a sacar también de tu zona de confort que tiene que ver única y exclusivamente con el ballet Pero también hay contrastes ¿no? Anunciabas hace no mucho, yo lo comentaba en este espacio puntualmente y con mucha sorpresa además Con tristeza también te lo tengo que decir, con cierta decepción también Anunciabas que no existían ya las condiciones idóneas para la continuidad de este espectáculo Que es el espectáculo de ballet más grande del mundo, Despertares Que pese al éxito que ha tenido en estas tres ediciones pasadas Pues caray, no va a poder continuar ¿A qué te refieres con esas condiciones idóneas? Por favor, platícame a detalle qué te lleva a tomar esta decisión Pues mira, Despertares es un gran rompecabezas Desde el principio que empezamos a planear Digo empezamos porque desarrollé este proyecto junto con mi hermana Emilia Nos encontramos pues con muchas limitaciones en todos los sentidos Primero en cómo llegar a un público masivo En cómo hacer que la danza se reposicionara En la opinión pública, que fuera parte de la vida diaria del ballet Han tenido que suceder tantas cosas para que año con año Este espectáculo sea posible Una de las cosas que me llevó a tomar esta decisión más que nada Es que no existen en este momento mecanismos Que nos permitan ser competitivos como industria Por ejemplo, en Estados Unidos se ha considerado El mecenasgo como una gran salvación para las industrias creativas Para las artes Pero en Estados Unidos existe una tradición de apoyo al arte De la iniciativa privada o del individuo Que lleva años de existir Que se pasa de generación en generación Y en México no existen esos sentimientos relacionados con la cultura Todavía, ¿no? Siempre han dependido, o por gran parte han dependido Del subsidio gubernamental Entonces yo entendí que para hacer Despertar es posible No podía depender absolutamente de un apoyo gubernamental Entonces empecé a armar el ropa en cabezas Para incentivar a la iniciativa privada También a invertir en este tipo de espectáculos culturales Y eventualmente generar lo que a mí me gusta decir es Filantropía sustentable Que el mismo proyecto y la unión de esfuerzos Hicieran que estos proyectos sean posibles En la calidad en la que los estaba tratando de hacer Por el momento simplemente veo que esas herramientas Para convertirnos en una industria competitiva No están ahí Y por el momento no se han considerado Entonces yo pienso Si de un día a otro cambiamos el modelo Del subsidio gubernamental por el privado Hay una cierta inversión De tiempo y de política pública Y de costumbres culturales Que tienen que cambiar Para que esa transición sea sustentable Entonces entiendo que de un día a otro No puede suceder Entonces he tomado la decisión Para encontrar la manera De construir esas herramientas Para poder hacer que estos proyectos Sean parte de la vida cultural del país Mucha gente lo tomó como que Me estaba despidiendo de México Y yo siempre lo he dicho Que los mejores años de mi carrera Tienen un propósito Nada más construir puentes Para que el talento mexicano Para que al talento mexicano Le lleguen las oportunidades de calidad Y que cada vez más personas Tengan acceso a cultura de calidad Que mi punto de vista Es la que verdaderamente lleva El poder transformativo Para cambiar las vidas Déjame hacer un resumen Porque tú como artista Lógicamente es muy cuidadoso Creo que lo tienes que hacer Pero déjame hacer un resumen De lo que pasó con Despertares Quiero entender Y que está pasando con muchos aspectos Que tienen que ver con la cultura Y el arte aquí en nuestro país Hubo un recorte presupuestal Para tu espectáculo Por parte del gobierno federal Y eso te impide Seguir con el espectáculo Con los recursos que tienes De iniciativa privada Digamos, no te alcanza Para continuar con el espectáculo Como tú lo has venido haciendo Esa es la realidad de las cosas Este año no cuento Con el apoyo federal He sido apoyado Por el gobierno del estado De Jalisco Para hacer todo el proyecto Todo el proyecto paralelo Los workshops gratuitos Pero por ejemplo Para todo el lado De la presentación El riesgo financiero Lo estoy corriendo Tú Yo personalmente Entonces también Es primera vez que me encuentro Con esa realidad También No es un gran riesgo Se puede decir El que he tomado Pero sí me parece Que Despertares Para que funcione Un proyecto como tal Con tal magnitud Siempre desde el principio Que lo pensé Lo pensé Como un proyecto Que tiene la capacidad De convertirse En un proyecto De nación Entonces requiere De un compromiso Importante Para que funcione De una inversión También importante Pero más que nada Del deseo De que las cosas Se hagan Con los estándares Que yo venía Promoviendo A través de estos proyectos Entonces En este momento Para esta edición De Guadalajara No conté con el apoyo Del gobierno federal Que contabas Que contabas Con el apoyo Del gobierno federal En las pasadas ediciones Normalmente Normalmente El gobierno Siempre apoya Con la inversión semilla Se puede decir Para que se pueda Cerrar a los artistas O se pueda hacer Que los proyectos De Despertares Impulsa Sean completamente gratuitos Entonces Si hay cosas fundamentales Que se requieren Para que eso se haga Ahora Yo entiendo Ha habido un gran cambio En nuestro país Y entiendo Que las cosas Pues están Hay mucha incertidumbre No solo en las artes Si se han tomado Por ejemplo He estado Un poco pendiente De los comentarios Que se han hecho Por ejemplo De las becas del Fonca Vamos a hablar Al ratito En un momento Con su Que si me parecen A mi me preocupan Porque yo soy consciente De que Hubo un primer Benoit de la dance Por las becas del Fonca Porque a mi me apoyaron A ver Por favor Sé más claro Con ese Lo que acabas de decir Es fundamental Bueno A mi Simplemente Lo comento Porque me parece Me pareció importante Lo leí en la prensa Y hubo un par De artistas Que salieron A hablar Sobre ellas Si me parece Que obviamente Este tipo De mecanismos Tienen que Actualizarse Constantemente Y asegurarse De que sean Transparentes Y de tener Cierta responsabilidad Revisar caso por caso Por supuesto No sé A qué tanta A qué manera Pueda llegar eso O qué tanta La organización Se requiera Para que eso Sea posible Pero sí Pero sí entiendo Que son Han sido fundamentales Porque yo lo he vivido Entonces El no El no Comentar nada Sobre eso A ver Isaac Si no hubiese Habido una beca Por parte del Fondo Nacional Para la Cultura Y las Artes Hacia ti Tú no serías El bailarín Que eres hoy El día No eso sí Eso con toda la certeza Lo puedo decir Porque gracias A esa beca Pude ir A Nueva York A los veranos Gracias a esa beca Pude tomar las oportunidades De ir a diferentes competencias Entonces En ese sentido Estoy Estoy Respaldando Que existan Estos incentivos Para los Para los creadores Precisamente Porque nunca Se puede Ver a futuro Si no ves Por los creadores Porque a mí me parece Que se pone en riesgo La vida creativa De un país Como te digo Si la idea O la política Es cambiar Este tipo De incentivos Se necesita Tener una alternativa Que permita Que haya continuidad A esta creatividad Cultural De nuestro país Que al final de cuentas Si nos posiciona En los mejores escenarios Del mundo Si hacemos historia Por nuestro país Y sobre todo Más que nada Que regresamos Al país Esa confianza Y ese apoyo Que se nos dio Porque desde el primer momento Que yo he entrado A un escenario Lo he hecho A favor de México Y lo sigo haciendo A favor de México Entonces He tratado He tratado de desarrollar Proyectos Que sean accesibles Para todos los diferentes Sectores económicos Del país He traído Al English National Ballet A que busque talento mexicano Que el año pasado Vieron Así es Que vieron Más de 15 becas A jóvenes mexicanos Este año Viene el San Francisco Ballet School Por primera vez A buscar talento en México Dentro del marco De Despertar Es Impulsa Entonces Obviamente Yo me tomé ese apoyo Esa beca Del Fonca Con gran responsabilidad Porque yo sabía Que yo Al aceptar eso Tenía una gran responsabilidad Con mi país Y con cada uno De los mexicanos Entonces Eso también me parece importante Que se transmita A los creadores Que sientan Esta responsabilidad Y este compromiso Por devolver Ese apoyo al país ¿No has buscado reunirte Con el presidente López Obrador Para manifestarle Esto que estás manifestando En estas partes Por el momento No he tenido No he tenido acercamiento A mí lo que me gustaría Es que se consideraran Los diferentes puntos De encuentro ¿No? Los diferentes Modelos Que existen ya En el mundo Que han sido exitosos Para promover la cultura Y el desarrollo social De un país Y yo creo que En muchos de estos modelos Se encuentra Lo fundamental Que es la cultura De alta calidad Para la movilidad social Para la accesibilidad Para un montón De razones De beneficios Que nos pueden traer A nosotros Como país Y es lo que llevo Abogando No hace unos meses Sino desde que tengo Ocho años Estoy hablando En favor De que se promueva El acceso A la cultura De calidad Que se promueva El acceso A el apoyo A los creadores Y que se revalorice El posicionamiento Que un artista Y que una profesión Como la danza Tiene dentro De nuestra sociedad Entonces obviamente Me encantaría Que su equipo Pudiera considerar Estas cosas Y pudiera desarrollar Un plan Que sea inclusivo Porque a mí me parecía Interesante Que en los comentarios De esta senadora Los hiciera Jesús Rodríguez Plurinominal además No, pero bueno Me pareció Que no eran inclusivos Porque estás dejando A un lado A toda una comunidad De creadores Los estás limitando Entonces a mí Sí me gustaría Que la política Pública Cultural Fuera inclusiva En todos los sentidos Que incluyera también A los creadores mexicanos Siento que hay una especie Escuchándote Lo complejo Que es todo esto Los años Que llevas Viviendo el arte Como artista mexicano Y representando Al país en México Siento Con declaraciones Como estos Que hace esta senadora Que además Era artista Siento que hay Un completo desconocimiento Por cómo funciona A fondo Una beca Como la que se te proporcionó A ti Y lo que lograste Con esta beca Y lo que has seguido Logrando para México A través de esta beca Pues por eso Sí me parece importante Que se estudien Estos modelos A fondo Que se conozca bien Exactamente La realidad De estas becas Y que no simplemente Desaparezcan Porque Lo veo Muy claro Sí pone en riesgo A la comunidad creativa Toda la creatividad De nuestro país La próxima generación De creadores mexicanos Probablemente se pierda Si pierden el apoyo Entonces Yo Por mi parte En ese tema De las becas Era importante Para mí Recalcar Lo importante Que fueron En su tiempo De formación Sobre todo Cuando estuve En mis años formativos Que fue cuando la recibí Porque sin esa beca No hubiera habido El primer Benoit de la danza En México Eso me queda Muy claro Él lo tiene Isaac Hernández Lo tiene 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 el Benoit de la danza Imagínense nada más Bueno El asunto es que Despertares Se presenta en Guadalajara Como la última Edición Y ahora entiendo Cuando decías En tu comunicado No existe La visión Ni el genuino Genuino interés Para su continuidad Ahora entiendo perfectamente A qué te refieres A mí A mí me parece Que se necesita Primero tomar Una buena radiografía De la realidad De estas industrias Y poder crear Los mecanismos Que nos permitan Ser competitivos Para eventualmente Poder convertirnos En eso En una filantropía Sustentable Que nos permita Devolver también Y apoyar El desarrollo De nuestro país Desde nuestra trinchera Que es también Lo que digo Que no me voy a cansar De hacer Muy bien Entonces en Guadalajara Por última ocasión Por lo menos Sí bueno Es el 20 De Julio Y me emociona Mucho Porque este año He podido Concretar A bailarines Que llevo años Tratando de traer A México Y que se han emocionado Mucho Que no se quieren perder La oportunidad Viene Natalia Osipova Alina Koshokaru Regresa Tamara Rojo Viene el English National Ballet Con la coreografía Que presentamos En el Auditorio Nacional El año que viene Entonces Fue una Una verdadera Un verdadero logro Que se haga Y si quiero tomar La oportunidad De agradecer A todas las personas Que han hecho Que Despertares Sea posible En nuestro país Durante los Pasados ocho años Porque ha sido Por compromiso Con el proyecto Por la visión Que han creído En la visión Que yo estaba Promoviendo De accesibilidad Al arte De calidad Y me parece Pues importante También agradecer Haber podido estar En esos escenarios Como el Auditorio Nacional Con el Auditorio Nacional Con el Auditorio Nacional Y nos vemos Gracias.